Se prendió este volado, dice a saber quién es el papá Bueno señores, nos encontramos en este bonito evento Vamos a votar, tenemos a las gatas forever, revolución Esto está poniendo, la chanchona, 5-0-3 Y esto que dice Con amor Adiós, venga Música Música Vamos todos con la jarra, vamos todos a bailar Hoy estamos preparados, vamos todos a tomar La jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra, también la quieren bailar La jara, 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 también la quiere contar Música La jara, 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 también la quiere contar Sigue la base Sabo son ¡Ay! ¡Májate rico! 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 ¡Májate rico!